de la Fundación Diez. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos? Muy bien, bien, bien. También relacionado, hablando de lo que decíamos justamente con entrenamiento físico, pero en este caso relacionado a la ayuda social. Contame un poco qué es la Fundación. La Fundación Diez es una entidad deportiva, ya llevamos tres años trabajando en la parte del deporte y lo bueno es que hace dos años sí, creamos el programa de inclusión deportiva adolescente. Bien. El cual, el programa este consiste en becar a chicos y personas adultas con una beca deportiva, el cual la beca deportiva dura entre tres y seis meses. Bien. Es totalmente gratuita la beca. Y cuál es justamente el objetivo digamos, de darle esta beca a las personas en realidad. Lo que es el programa sí, nace de una forma bastante peculiar, sí, por así decir, triste también, porque se crea debido a lo que en el veinte y veintidós sí hubieron varios suicidios. Sí, en el centro cívico. Sí, donde el el presidente de la corte en su momento dijo que iba a llamar a las entidades sí, para que se involucrasen. Nosotros como fundación decíamos, ¿cómo hacemos para tratar de involucrarnos, sí? Y creamos el programa de inclusión deportiva adolescente. El mismo programa, sí, nos llevamos en su momento a la dirección de la niñez y a la adolescencia. Y bueno, no tuvimos respuesta positiva porque la idea era el programa que trabajase desde ahí. No tuvimos respuesta. Luego empezamos a... Lo llevamos al programa al Ministerio de Educación en el año veinte y veintitrés. Sí. Y no, no tuvimos respuesta positiva tampoco porque, bueno, la idea era trabajar con el Ministerio de Educación en las escuelas. El programa que estuviese en los niveles secundarios donde hay más flujo de chicos con problemas y toda la problemática que tienen los adolescentes en este momento. Claro, que nos referimos a adicciones, quizás esto, lo de suicidios también. Sí, sí, sí. Y bien, en el veinte y veintidós tuvimos una charla con la jueza María Camus y el juez Jorge Toro y tuvimos una respuesta muy positiva por parte de ellos y bueno, tuvimos la posibilidad de trabajar con ellos. Este año presentamos nuevamente el programa de inclusión deportiva y adolescente en el Ministerio de Educación para tratar de tener una pronta resolución para poder trabajar con los niveles secundarios de la provincia. Claro, los objetivos principalmente es en las escuelas, en los chicos donde se está formando también la personalidad del chico, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Fíjate vos que el chico, el adolescente entre 14, 17 y 18 años está vulnerable a las cosas malas, ¿sí? Y una persona que practica deporte ve las cosas desde otro punto de vista y la idea es que el deporte, sí, sana, cura y hace muchas cosas que el que no lo hace no lo ve. Bien, ¿y cuánto? Sí, vos lo has hecho. ¿Te ha pasado? Yo lo hago, bueno, soy preparado físico y el deporte te cambia, tenés otra otra mentalidad, otras ganas de encargar las cosas y nada, levantarte a la mañana diferente. Claro, claro, de tener también una rutina de pensar, levantar, tengo que ir a entrenar, me va a ser bien, de cuidarme con las comidas, con las bebidas también en algún momento. Sí, 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 como te digo nuevamente, la persona que hace deporte tiene una panorámica diferente a la persona que no lo hace. Bien. Y sí, todo va de la mano, el mismo ejercicio te hace que el mismo cuerpo te diga hasta dónde llegar con ciertas cosas y bueno. Claro, y uno si quiere avanzar se tiene que cuidar en este caso. Y contanos, ¿cuántas personas ustedes tienen o han tenido trabajando de estas becas de inclusión deportiva? Y en este momento tenemos varios chicos, sí, tenemos muchos profesionales que están conteniendo y tenemos acuerdo con dos gimnasios y bueno, la idea del chico que entra al programa de inclusión deportiva es que pase lo más desapercibido posible porque la persona que tiene problemas no le gusta hacer el señalado, el marcado, claro. Si no, por ejemplo, tenemos acuerdo con varios gimnasios acá y los llevamos a los gimnasios y de esa forma los chicos pasan desapercibidos con gente común, gente cotidiana y no sabe que el chico está en un programa y eso es lo que buscan las personas es que en realidad tienen problemas porque no quieren ser señaladas, no quieren ser marcadas. Claro, la vergüenza por ahí o el miedo, el que dirán, eso también le termina repercutiendo, ¿no? Sin duda, sin duda, sí, vivimos en una sociedad bastante complicada que por ejemplo la mayor parte de la sociedad sí quiere que los chicos se recuperen, no tengan problema, pero son muy pocos los que se involucran. Exacto. Y imagínate estigmatizar una persona sabiendo que va a un lado entrando con un programa que lo van a ayudar es complicado, es complicado, por eso tratamos en eso ser muy precavidos y no marcar. Claro, recién vos decías hablando que adultos también, tienen adultos que quizás sea un poco más complicado, ¿no? Convencer al adulto que vaya a hacer una actividad física o no? Sí, sin duda, sí, sí, y más cuando sabe que es una beca se siente un poquito digámosle invadido porque bueno, no es como cuando una persona paga una cuota mensual y lo hace por sus propios medios. Sí, sí, es un poquito difícil pero no es imposible. Sí, pero se prestan y cuando una vez que comienzan ya cambia la cosa. Sí, no, una vez que ya comienzan ya la segunda o tercera semana ya se ven, no vamos a decir que se ven frutos pero se ven actitudes diferentes de las que tuvieron en el principio. Bien, y una vez que por ejemplo estos chicos una beca de tres o seis meses termina ¿ustedes han podido ver que siguen con entrenamiento físico no sé si en los mismos gimnasios o en otro lado ¿han podido tener ese seguimiento? En la mayoría de los casos sí, en la mayoría de los casos sí han tenido muy buena ha sido muy buena lo que se está haciendo con el programa y se ven los resultados la mayoría bueno una vuelta una jueza me dijo que hay chicos que son irrecuperables y sí, sin duda hay pero como así también hay gente que... Claro, pero no hay que rendirse ante ese rendimiento o esa mentalidad. la idea es seguir con el programa y sí, cuesta pero vamos avanzando y la idea es que si se copia el programa en algún momento es bueno pero sin que se lucre con el mismo. Claro, sí, sí, sí. Y ustedes en este caso lo hacen con gimnasios pero tienen la idea quizás abierta a quizás algún entrenamiento a alguna escuela de fútbol o demás o solamente con gimnasio que ustedes ven mejor rendimiento. Y el programa en un principio fue de inclusión deportiva abocado y dirigido a los estudiantes y después se abrió el abanico y se da a conocer de lo que es de boca en boca no hemos llegado a algún club para dar la capacitación o la instrucción de lo que tiene que ver el programa de inclusión deportiva. Bien, bien. Y bueno, entonces ¿dónde se puede contactar la gente que quiere acercarse a ustedes porque tiene algún familiar o alguna persona que tiene alguna problemática? Sí, el contacto mío es 264-5757-395. Bien, ahí se contactan con Juan para poder ingresar o para aquellos también gimnasios que quieren aportar o dar una ayuda también brindándose sus locales como un espacio para generar este procedimiento. Sería muy bueno y muy positivo porque en este momento tenemos dos y tratando de conversar con otro gimnasio más a ver si las posibilidades se abren porque una cuota es bastante cara y como es una beca claro, por 13 meses es todo amortizado y con fondos propios. Lamentablemente no tenemos ayuda, no tenemos contención de... La beca va por parte de usted, de la fundación. Tal cual, tal cual, sí. Bien, ¿y cómo hace la fundación? ¿Tiene algunos ingresos? ¿La ayuda de los miembros o también a través de tu número se pueden contactar para darle ayuda con respecto a esto? Sí, sería interesante, pero sí, son fondos propios donde los miembros, los socios hacen el aporte y de esa forma se generan las becas. Bien, bueno, entonces ahí dejamos también el contacto de Juan para que aquellas personas que nos están viendo y que quieren decir, yo también quiero ayudar, la verdad que no conocía la fundación, me parece interesante, puedo aportar un granito de arena, puedo aportar un gimnasio o lo que sea para estos chicos que evidentemente, chicos o adultos también, ¿no? Con todos, estamos chicos, adultos, personas grandes, de la tercera edad todavía no trabajábamos, pero se puede también trabajar. Claro, recién lo decíamos justamente con Lucas, no hay edad para el entrenamiento, cualquiera puede hacerlo, así que también para recuperarse de alguna enfermedad o alguna problemática tampoco hay edad. Sí, cualquier edad es buena para empezar el deporte, no hay límite ni tiempo. Exacto, y la persona puede elegir ir cambiando de parte de la actividad física, quizás, no sé, algo más con más levantamiento de pesas o algo más fino. por ejemplo, lo que es el programa, los primeros tres meses es de adaptación, después de ahí se le genera una rutina el cual el mismo beneficiado se orienta por alguna disciplina deportiva, por ejemplo, hockey, handball, fútbol, y se le intruye más en la disciplina que elija, porque se está viendo el abanico a donde la persona puede elegir y no uno le impone qué es lo que debe hacer. porque esa libertad también le permite al chico o a la persona introducirse más en el deporte. Sin duda, perfecto, muy bien, Juan, muchas gracias entonces por venir, por darnos a conocer esta fundación, repetimos ahí el número, tenemos ahí dos...